¿Qué tan nefasto es Aaron Stark? Mucho, demostrando aquel hermanastro de Tony aquella parte de su personalidad, principalmente cuando pudo dejar el hospital donde estaba escondido durante décadas, demostrando con su actitud varias veces que prefería no ayudar a algunas personas por el más mínimo motivo o que simplemente no se lo pidieron específicamente. Por ejemplo, cuando algunos héroes estaban investigando las pistas de un caso algo complicado, ingenuamente él aceptó no conocer la respuesta a una serie de números que parecían no tener sentido para héroes tan inteligentes como Iron Man. Y cuando estos se fueron, admitió que sabía lo que decía aquel mensaje codificado, jactándose de ser tan inteligente como Reed Richards. Vaya dato, ¿no crees?